Vamos a hablar un poquito de la actualidad, ya arranqué hablando de lo que está pasando, de algunas cosas del Senado, y qué mejor que hablar con Ariel Santurio, Secretario General de la OTR Nacional, para hablar un poco de lo que está pasando y además de lo que se viene. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gustazo tenerte acá, finalmente. Sí, sí, me pone muy contenta, de verdad. Bueno, nos conocemos hace mucho. Sí, es verdad. Sé de tu gran trabajo en la OTR y sé de tu lucha por los trabajadores, por los demás. Primero, contarle a la gente qué es la OTR. Ok, dale. Bueno, antes que nada, contarles que nosotros tenemos en el partido varias organizaciones, tienen varias estructuras, y dentro de esas organizaciones está la Organización de Trabajadores Radicales. Están las organizaciones, obviamente, de la Juventud, está la Franja, está Diversidad desde hace unos años. Y ahora se armó una organización nueva que es el Foro de Intendentes Radicales. Desde hace muchos años, en la Carta Orgánica Nacional del partido, la OTR tiene un espacio y participa en la vida política e institucional del partido. En sí, la OTR está integrada por trabajadoras y trabajadores afiliados al radicalismo. Obviamente, la mayoría, la gran mayoría, militantes radicales, por suerte no, por prepotencia de laburo, con muchos compañeros y compañeras dirigentes. Sabés que es bueno que expliques esto, además, porque en general uno asocia el sindicalismo y todo lo demás a un partido político. En general uno habla, y el peronismo, claramente, uno lo ve a un mollano, todos los mollanos, y ve a todos los otros sindicalistas y se asocia rápidamente con el peronismo. Y está bueno esto, que haya diversidad de ideas también, ¿no? Y que los que no son peronismo busquen otra identidad. Está muy claro. Alfonsín decía, yo no quiero sindicatos radicales, quiero más radicales en los sindicatos. Está buena esa, ¿eh? Es buena, es muy buena, es muy buena. Es buena de verdad. ¿Por qué digo que es buena de verdad? En mi caso personal particular, yo no vengo de la vida común militante del partido, yo creo que vengo de la vida lógica. Fui militante en los secundarios, en ese momento no se llamaba Franja, pero bueno, militante del radicalismo en los secundarios, después entré a trabajar en la Universidad de Buenos Aires, y lo primero que hice fue afiliarme a un sindicato. Yo creo que en el partido, cuando vos empezás a militar en la juventud, después pasás, si tenés la suerte o tenés la visión o la oportunidad, el camino de la universidad, y vas por el lado sindical. Sí, claro. Porque representás a los jóvenes en los barrios, a los estudiantes y las estudiantes en los colegios secundarios, después si vas a la universidad, estudiantes en la universidad, si seguís la carrera universitaria, docentes, graduados en la universidad, hay una cosa, hay un corte en alguna parte, muchos dicen donde el peronismo nos ganó, yo creo que nosotros dejamos esa bandera, como últimamente otras banderas históricas del partido, la defensa de los derechos fundamentales, todo eso, que el peronismo eran espacios que estaban liberados y donde hay una silla libre la ocupan. Bueno, me identifica mucho la frase de Alfonsín, porque yo vengo del lado del sindicalismo y no creo en un sindicalismo ni peronista, ni radical, ni socialista, ni de izquierda, ni de derecha, yo creo en un sindicalismo representativo de la base. Para los que nos están escuchando, supongo que todos dirán, yo quiero un sindicalismo que me defienda, que me represente y que me apoye, me ayude y me oriente. No es esto de, si soy esto tengo que ir a un sindicato, si soy del otro tengo que... Me parece que, si fuéramos conscientes pasaría por ahí, ¿no? Por un sindicalismo sin banderías, pero bueno. Mira, yo lo que creo es, a mí en lo personal, me satisface mucho el costado partidario de la organización de trabajadores radicales. Me imagino que a muchos peronistas... Pero está bien, representa una franja que no tenía representación. Obvio, no, pero digo, me parece que el peronismo puede tener su representación tal vez en las 62 organizaciones, y así vas pasando por distintos partidos políticos en donde tu costado partidario... A ver, política hacemos todos. No te impida pertenecer a ese sindicato. No, claro, pero está claro, está claro que es así. Y no solamente no te impida, sino, vuelvo a ser autorreferencial, en mi caso personal, todo el mundo sabe, mi sindicato, mis compañeras, mis compañeros, que yo soy radical, que soy militante radical de toda la vida. Sinceramente, yo no pasé por la estructura partidaria. Yo empecé a militar en mi sindicato, y en el año 88 me acerqué a lo que empezaba la OTR en Cava, con grandes dirigentes, con Raúl Vard, con grandes dirigentes históricos. Yo me acuerdo mucho de Raúl porque fue un referente... Sí, viste que cada uno tiene su referente en el corazoncito. Yo tenía 24, 25 años y Raúl ya era dirigente. Bueno, digo, me parece que va por ahí, desmitificar esta cosa, que el sindicalismo es peronista, nosotros creemos que el sindicalismo es de los trabajadores... Si lo sabrá Alfonsín, ¿no? Con tantos paros que le hicieron, bueno. Sí, bueno, pero esas son posturas, digo, pararse en contra del sindicalismo, que cuando es gobierno el radicalismo hace paro... Digo, la verdad que no tiene sentido, digo, porque limitás al laburante a defender sus derechos, limitás a las mujeres a defender sus derechos de participación adentro de los sindicatos, que es durísimo, limitás todo, digo, y nosotros como radicales representamos los derechos fundamentales. Y ahora te voy a llevar ya ahí a la actualidad cruda, y quiero saber tu opinión, porque vos estás del lado de los trabajadores del sindicalismo, también perteneces a un partido, ¿qué opinás de la ley base? ¿Qué opinás de cómo actuaron senadores, diputados, gobernadores, etcétera, del partido, de la Unión Cívica Radical? Mirá, básicamente opino muy mal de la ley base, está claramente... Estoy en contra, la organización ha presentado documentos tirando abajo la ley base. Básicamente lo que me parece a mí es que no hay ni medio punto, no hay ni una coma que favorezca a los trabajadores y a las trabajadoras. Después, digo, en la macroeconomía, en algunas cosas, yo creo que tampoco favorece a la Argentina, me parece que es una ley hecha para tirar abajo grandes conquistas, para tirar abajo la defensa de los derechos fundamentales del país, digo, me parece que está hecha para regalar los recursos propios, los recursos naturales, etcétera. Ahora, el comportamiento por ahí de algunos senadores y senadoras o diputados, diputadas, me parece muy chiquito, digo... A ver, el discurso es, a este gobierno hay que darle herramientas. Ok, vos querés darle herramientas. Hace seis meses que gobiernan. El DNU, que era fundamental, está vigente, está en vigencia. Según mi ley, con ese DNU se llevaba puesto todo. Digo, vos le querés dar herramientas. El Estado hace seis meses que no funciona. Digamos, creo que van alrededor de 150 renuncias o cambios... No funciona el Estado, no funciona el Congreso. No administran. Hace seis meses que estamos tratando la misma ley. Pero, loco, no administran, no gestionan, no llevan adelante nada. Hacen unos recitales fantásticos, se van a pasear por el mundo, representan a la derecha más recalcitrante de la historia. Todo eso, buenísimo, con la nuestra. Él te decía, con la tuya, bueno, con la nuestra. Y la verdad que salir con un discursito tan tenue de que hay que darles herramientas a este gobierno, porque hay que echar al kirchnerismo. Che, el kirchnerismo ya está, se fue, perdió. Ahora lo que hay que hacer es tratar de buscar una gestión, una administración, algo que recupere esta Argentina. Y no tiene que ver con darle las herramientas para que termine de destruir los derechos de las mujeres, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, los derechos de los niños. Digo, cuando te estás cerrando un comedor, no le estás sacando la plata ahora que está de moda putear a Grabois y a Beniboy, que la justicia actuará, hará lo que tiene que hacer. Ojalá que si encuentra que sea culpable, vayan en cana. Ahora, ahí le está sacando un plato de comida, un vaso de leche a un pibe. No me vengan a correr ahora que porque los investigaron, encontraron la leche que tienen guardada. Hace seis meses que tienen guardado el morfi. Pero ahí tampoco la estarían, la están dejando ir o la están dejando hacer. Por eso mismo. Y la están dejando hacer. Bueno, pero le voy a sumar algo a lo que estás diciendo vos. Ayer estuve en una reunión donde estaba Marisa Graham, que es la defensora de niños, de familia, y ella comentaba que no es solo cerrar un comedor. Porque donde funcionaba a veces un comedor había también médicos, había también pediatras, psicólogos, etcétera, que a veces les daban a la gente determinados certificados, por ejemplo, de discapacidad, o le daban asistencia pediátrica, los echaron a todos. Entonces la gente que se encontraba un poquito amparada en algunos lugares, no tiene dónde ir. Y en el mejor de los casos, me contaba, por ejemplo, un ejemplo que relataba. Santiago del Estero. Una familia que vivía en el Santiago Profundo, tenía algunos referentes con comedores y médicos. Al cerrárselos, ahora se tienen que trasladar para cualquier cosa a la capital de Santiago, con lo que cuesta un viaje. Y si no tienen, entonces yo entiendo que hay que cerrar cosas, hay que ordenar, pero empecemos a medir qué ordenamos, que no hay cómo lo hacemos. Y esto de la comida de los comedores, se les escapó la tortuga. Mirá, yo no creo que se les haya escapado la tortuga. Este tipo viene a representar un sistema de colonialismo. Mi discurso a veces suena muy setentista, pero es la realidad. Digo, vos te fijás y está queriendo llevar adelante el mismo plan económico que llevó adelante Martínez de Hoz y que fracasó. Digo, cuando Martínez de Hoz le sacó con los militares, la dictadura, digo, no, ese Martínez de Hoz no es una calle de Mar de Plata, digo, no. Digo, cuando Martínez de Hoz le sacó los aportes patronales, tuvo que salir a hacer malabares con el IVA porque se les desacomodaron los números. A este tipo le está pasando lo mismo. Y ahora te vuelvo a llevar entonces tu opinión sobre algunos radicales que lo apoyan tanto todavía. Yo no sé si lo apoyan tanto o es que no se dieron cuenta que hay otro camino. A mí me parece que hay un error fundamental y básico en la Argentina que viene instalado desde hace muchos años en los grandes sectores, en las grandes ciudades, que es hacer políticas con encuestas y hacer políticas con medios. Hoy los medios son las redes, etc. Una cosa es la fotografía de lo que pasó en diciembre del año pasado y otra cosa es hoy. En diciembre del año pasado la gente votó a la derecha, votó distintas cosas, ¿no? El odio, básicamente el odio. Después podemos analizar sociológicamente desde dónde viene, si la culpa la tuvo el gobierno, si la culpa la tuvimos nosotros. Pero básicamente votó eso. Este tipo llega con el discurso de la casta, qué sé yo, entonces se disfrazan de no casta. Pero para este gobierno la casta somos nosotros, los laburantes. Y básicamente los laburantes en la Argentina, gracias al fracasado gobierno de Alberto, digo, de Alberto y de Cristina, era su vicepresidenta, digo, gracias a ese fracasado gobierno, los trabajadores registrados en la Argentina pasamos a ser la clase media. Pasamos a ser la clase media. Entonces vos tenés un sector muy chiquito y muy concentrado del poder económico, otro sector muy chiquito, no sé si tan concentrado, que es esa clase media laburante registrada, y un gran sector de pobres. Desde hace seis meses los laburantes registrados estamos trabajando para ser pobres. Te lo dice el INDEC, vos tenés que ganar 700 lucas por mes, tenés que ganar 700 lucas por mes, mínimo 700 lucas por mes, no, digo como individuo, como familia tenés que tener un interés mucho más grande, digo, pero vos tenés que ganar 700 lucas por mes para estar ahí en la línea de pobreza. Creo que el último número era 7.30, 7.90, 7.40. Ahora, digo, desde hace seis meses que estamos laburando para no ser pobres. Digo, la herencia, todo eso, che, déjense de joder. Sí, déjense de joder, loco. Gobiernen, déjense de hinchar las pelotas, gobiernen. Y a los diputados y a las senadoras sean radicales. Y si no, desafílense y váyanse a otro partido. Digo, no llegaron por los mismos principios. Acá fue clarísimo el partido en su momento. A nosotros nos votaron para hacer oposición. Seamos oposición, dejémonos de joder. Vuelvo a repetir, el DNU está en vigencia. La ley base tiene un montón de cosas que están adentro del DNU y está fracasando este gobierno. Nos está matando de hambre, nos está dejando en la calle. Y sus aliados están barriendo para ellos la mugre. O sea, se llevan puestos a los pobres y a las familias que están viviendo en la calle. Digo, basta, basta. Pónganse la camiseta radical de una vez. Y si no, váyanse a otro partido. No hay ningún problema, la puerta está abierta para todo el mundo. Sí, además creo que la gente los eligió para eso. Pero los eligió para eso. El que votó, te votó para eso. Digo, a ver, la foto de diciembre era una. La foto de hoy es otra. Nosotros en diciembre no militábamos para esta gestión, este gobierno, y para darle herramientas a un gobierno en donde deje sin trabajo a la gente, en donde pase a dos años el periodo de prueba laboral, en donde te saque todos los derechos, en donde te saquen los aportes, en donde empiece a generar empleo no registrado. Digo, basta, basta. Nosotros los radicales, y las radicales fundamentalmente, representamos otra cosa. Representamos las libertades, representamos las libertades de verdad. No viva la libertad carajo. Representamos las libertades de verdad. El artículo 14 bis está hecho por hombres y mujeres del radicalismo. Digo, ahí está la base de lo que es la libertad laboral y lo que es la defensa de los derechos laborales de la Argentina. Y se lo están pasando por el orto. Bueno, es vehemente el hombre, es sindicalista, pero lo dice de corazón y la verdad sé lo que trabaja por todos los trabajadores y esta pasión que le pone, la pone en su trabajo también. Y está con él un amigo, Jorge Quirós. ¿Cómo le va, amigo? Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, usted va a venir un día especialmente para hablar de Malvinas, porque tiene mucha historia para contarnos, pero no quería dejar de saludarlo. Ok, cuando quiera estaré. Obvio. Hoy vamos a hablar de sindicalismo y de lo que pasa. Obvio, por supuesto. Y nos vino a acompañar, pero yo quiero un programa dedicado a tema Malvinas con vos, de compañerito acá al lado. Esa la tenemos pendiente. Pero quería agradecerles a los dos el trabajo que sé que hacen en todos lados. A vos, Ariel, por el trabajo que haces en el país, porque sé que caminas mucho el país, sé que hablas mucho con la gente. Lo digo porque lo conozco hace muchos años, no porque esté sentado acá. Y esa vemencia, que nos gusta, que le pongan nuestros entrevistados, pero esa vemencia es necesaria en los trabajos. Y eso nos gusta. Porque, a ver, yo empecé el editorial también diciendo, ¿no? Mucho bla, 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 pero con los hechos no representamos lo mismo. Sostengo lo mismo que vos. Tantos viajes, tanta comitiva, tanta cosa, tanto actito. Pero después, cuando uno va a comprar las cosas, no alcanzan. Cuando uno ve a un jubilado que, porque lo vi, no lo cuento, decir en un mostrador, no, no me llevo todos los remedios, me llevo solo los del corazón. O sea, que privilegiaba una parte de su cuerpo, y vaya a saber Dios qué tenía en el resto, pero porque no le alcanzaba. Y así muchas, tantas cosas. Entonces digo, cuando uno ve eso, duele, ¿no? Entonces entiendo tu vemencia y entiendo que estás, supongo que día a día, escuchando trabajadores que te dicen, no me alcanza, no llego, no puedo, ¿cómo hago? Me quedé sin trabajo y debe ser durísima esa realidad. No, ¿sabés qué es lo que pasa? Que no es que estoy escuchando trabajadores y trabajadoras o jubilados, jubiladas. Mis viejos son jubilados. Yo soy laburante. Y no me alcanza. Digo, no, estamos... Es que todos lo vemos en carne propia ya. No es que estamos bajando un poquito la calidad de vida. Digo, yo negocio, nosotros en mi familia estamos negociando, si compramos carne o no compramos carne. Bueno, claro. Mirá, sin ir más lejos, hoy me crucé con un jubilado. Y soy un privilegiado. Y tenemos que dar gracias que tenemos trabajo. Pero soy laburante registrado de hace 37 años. Hoy me crucé con un jubilado en el subte. Tengo mucha antigüedad, tengo una gran categoría. Todo eso es fantástico. Hoy me crucé con un jubilado en el subte que, bueno, me contaba que su situación, pobre y todo lo demás. Y en un momento me dice, somos solos con mi mujer y ya nos tuvimos que sacar el cable porque si no, no podemos comprar los remedios. Y vos decís, pobre gente, a lo mejor es lo único con que se divierte, mirar un poco la tele. O sea, hasta eso le vamos a robar. No, pero ya lo dijo Miley, cuando se empiecen a morir de hambre van a empezar a pensar otra cosa. Lo dijo el otro día. Todavía nos están muriendo de hambre. En 40 años vamos a estar bien. Muy bárbaro. Fantástico. Pero no estamos lejos de eso. Bueno, nuestros productores que tienen 20 y pico, a los 60 van a estar bárbaros. Van a estar bárbaros. Olvídense de jubilarse porque no va a haber jubilación. Pero a los 60 van a estar bien. En ese tiempo no va a tener jubilación ya. Bueno, exacto. Ariel, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Jorge y yo, muchas gracias por acompañarlo. Y ya vas a venir en otro momento porque supongo que lo de la ley base va a avanzar y queremos saber también cómo lo toman. O no. Espero que no avance. Esperemos que no. Bueno. Espero que no avance. Estamos... Digo, un solo aviso. Por favor. Cargamos las tintas porque faltan 4 votos radicales y cargamos las tintas sobre los radicales. Y el resto de los partidos políticos que están sentados ahí, que también son oposición, pónganse las pilas, muchachos. No se hagan los pelotudos de cargarnos las tintas nosotros. Según los del PROA, son los primos ustedes. No se lo más cambiamos. Pero hay que ver esa votación en general es una cosa. Y en particular, claro. Y en particular es otra. Exactamente. Y ahí espero que los radicales nuestros, los legisladores, realmente se pongan las pilas como corresponde. Jorge Quiroz, muchas gracias por estar acá. Ariel Santurio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. El dirigente de la OTR. Gracias.